Bueno, lo mío es gracioso porque resulta que estaba haciendo la receta de la naranja Pensaba que estaba grabando y no estaba grabando Así que me va a tocar repetirla, pero ya la tengo hecha Así que mirad, ensalada de naranja Os voy a decir los pasos que he hecho otra vez Se pela la naranja de esta manera, ¿por qué? Porque es de la única manera que queda mejor Que no tenga nada de blanco, ¿vale? Que se quede todo lo que es la naranjita Y no tenga nada de blanco ¿Vale? Se pela así Le quitamos todo, bien quitadito Voy a mirar a ver si está grabando porque es que soy una gafe A ver, así que está grabando ya Vale, pues nada, estaba bien esta vez Vale, que no me veo sin gafas Luego encima la luz aquí, ¿ya lo veis? ¿Cómo está? Que os pega toda la luz por ahí Vale, se quita todo lo blanquito de la naranja Todo, bien quitadito ¿Vale? Que no queda nada de blanquito Bien quitadita, ¿vale? Y ahora le metéis aquí Le quitáis lo blanquito Le hacéis cajitos Y la hacéis a trocitos Y la hacéis a trocitos Como esta naranja está muy madura Pues imaginaros, se me queda todo el zumo por todos los lados ¿Vale? Y la hacéis en gajitos Ahora cogéis otra naranja Y la partéis por la mitad Y esta, lo que vais a hacer es Como lo hago en el exprimidor Pero como no me voy a entretener Le echáis todo el zumo de naranja Todo el zumito Bien echado Bien echado Y lo que he hecho antes Era, pues, una cebolleta Que es lo que es una cebolla tierna Hacer unas rodajitas ¿Vale? Yo ya como le he echado antes Luego un poquito de sal Y luego, pues, echáis Un buen chorroncito de aceite de oliva Como ya le he echado antes No le voy a echar más ¿Vale? Lo movéis todo bien movidito Y esta ensalada Para nosotros era un manjar Pero es que Después de 50 años Sigue siendo un manjar Y aquí os la voy a enseñar Mejor Con mejor luz Tenemos Una ensalada de naranja Que esto está Esto está Que ni los ricos Es decir, que para comer bien No hace falta ser rico Y bueno, pues eso es lo que os estaba contando Que como se ha cortado antes el vídeo Me ha tocado hacerlo en dos Pues que cuando estaba Con mis padres Pues teníamos que apoyarnos con cualquier cosa Y aquí se va a quedar el vídeo De momento La primera parte Porque Mi vida es muy larga Ya lo he dicho Y que nada Que un beso Y como siempre digo Arriba España ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!